Andorcio y 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 La ciudad esta donde estuve es la ciudad de Iquena, que es un centro óptico de 300 años de historia de ir avanzando en todo el conocimiento de los lentes, los lentes que dieron origen a las cámaras ortográficas, a los telescopios, a los microscopios, sí, y a la sensación de la profesoría remota de los satélites, la artroscopía, el trabajo de los cuarzos y de los silicios y todo para hacer cristales con propiedades ópticas de aumento, y tienen universidades ligadas a eso por la gente con el mismo trabajo. Es una ciudad universitaria por excelencia, y al mismo tiempo están las industrias. Lo voy al mando. Yo voy al mando, a un festival de que otro clasico, y va a estar muy concentrado en Cervantes. ¿Es un festival con muestras, con presentación? Sí, sí. Sí, son, son. ¿Qué otro clasico? ¿Cuáles son los lunares, con los lunares? ¿Y el perverso? Claro. Nosotros hemos estado yendo allá en México al Lunario, a lo que pasa de Londres en Costa Tierra. Es diferida, creo, por el horario, ¿no? Hay cosas, ¿cómo se llama una obra que vimos que es? La Reina, creo que sí. Son las audiencias que le daba, la Reina y Isabel, a Chuchi. Todos los primeros ministros, sí. Y la de Chuchi es la mejor. Una vez al mes de Chuchi. Un plato, para que desigualizarme, ver los diálogos, esas. No, a lo mejor no quiere hacer. Sí, Juan Manuel Silva. Y también pues hay otros, hay clásicos, nos tocó ver el teatro en la que yo nunca había visto, la historia de hombres y reconocidos, de John Steinbeck, que es película y hasta la historia. Yo he leído mucho directo del inglés. Pues el quórum se superó porque llegaron Pablo, Pablo Moreno, por ahí llegó otro, no sé qué. Bueno, Murillo se les había pasado. Murillo y yo estuvimos juntos en la carrera, él es biólogo como yo. Y nosotros andamos en... Bueno, yo sí sigo, pero no como límite biólogo, sino ambientalista. Mira ahí viene Romulo. Los que llegaron tarde van a tener un voto a la mitad. ¿Quién? 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 Cada vez estoy teniendo un voto a la mitad. ¿Quién? ¿Quién está la pregunta? Claro que sí. ¿Quién está la pregunta? ¿Quién está la ropa? ¿Quién está la ropa? ... ... Fernando López Moreno. ¿Quién está la ropa? ¿Quién está la ropa? ¿Quién está la ropa? ¿Se durmió? ¿Te acuerdas de la caricatura de Pablo Morsa? Sí, ahí está. Sí, Fernando estaba desde el principio. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Luego cerramos los... Luego cerramos los... Te mando un... Que bonito. ¿Alguien? ¿Alguien que falta votar? ¿Alguien que falta votar que no se había mencionado y que esté cobriendo los vagos? ¿Alguien que falta votar? . ¿Alguien que falta votar? ¿Alguien que falta votar? . . . . Eran muy interesantes. Así no coincidieron, por ejemplo, que hubiera tenido esta edad la reina. Era una niña. Muchas gracias, estamos amigos, por decir, su voto de un día libre, voluntaria y pensando en la sociedad sobre esa historia. Siguiente punto del orden del día es el recuento de los mismos. Les suplico a los descortadores, pasen y nos hagan a voz abierta un conteo. No omito comentar que esta planilla, que es única en tiempo y forma, está integrada por los siguientes compañeros. Para el presidente, licenciado Franco Becerra. Para vicepresidente, Salvador Torraje. Secretario, Alejandro Moro Terio. Techo O'Hero, Fernando López Moreno. Primero vocal, Ayer Valle Obrero. Segundo vocal, Irán Félix. Tercer vocal, Ángel García Félix. Como staff, asesor de presidencia, César. No, pues se me hace. No, se me hace que fue un error haber declinado a la otra planilla. No me pelaron. Sí, ni las tortas nos dieron. ¿Sabes qué dijo? Cuando se dio ahí, patricioné, mamá, mi compadre. ¿Quién dijo? O sea, que estoy pagando penas ajenas. Sí, totalmente. Uy, la diálogo en la iglesia. Oye, ¿cómo te interesa? ¿Qué dijiste? Porque no sé ni quién es la persona esa. No entiendo por qué. No entiendo por qué. ¿Cómo? Patricios, 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 tienen escasamiento. C Nuclear. ¿No lo dijo? ¿Qué? Pero ¿quién es la persona? ¿Quién fue allá? ¿Tú en la piel? Ah, no hay niños. A ver, no sé. Sí, soy conocido. ¿Qué raro, no? Sí, me platicó